En el transcurso de ayer le hicimos llegar una propuesta a los maestros que son beneficiarios del programa de estímulos a la carrera docente, donde gracias a la intermediación de un grupo de ellos, de un grupo de compañeros de ellos con el secretario general de Les Paguas, lograron que por medio del sindicato se nos hiciera un préstamo fuente para poder abonarles tres meses de lo que es la carrera de estímulos, poder pagar la segunda parte de este semestre antes de concluir las actividades de este semestre, pero la respuesta que obtuvimos fue que no aceptaran la propuesta. Al momento que el secretario general de Les Paguas se entera de que rechazaron la propuesta, me solicita que le regrese el recurso y entonces ahorita estamos en una situación que regresamos al origen, no contamos con el recurso para poder pagarle. Vamos a tratar de acelerar la posibilidad de que se pudiera fabricar algún recurso a la institución para poder hacer el pago de los estímulos, así como los compromisos contractuales y las obligaciones contractuales que caminan todos los sindicatos del cierre del ejercicio del ejercicio físico. Vamos a poner en consideración del Consejo de Planeación la posibilidad del ajuste de calentario y estar en condiciones de abrir unas sedes eternas para que los maestros que quieran continuar con las actividades, evaluando a los estudiantes, concluyendo el curso, lo puedan ir realizando. Yo recalcar que este problema de discusión presupuestaria es un tema que afecta a una decena de universidades en el país. No es un tema exclusivo de la UAS. Creo que es momento de mirar más allá y tratar de ver esto como un problema de la educación pública a nivel nacional. Ahorita son dos universidades y el próximo año estarán alrededor de 20 universidades que están en conflicto, estarán en problemas financieros. Y me parece que nosotros como universitarios, como institución, con esas tomas eléctricas, debemos demostrar unidad en este momento tan complicado. Creo que el llamado que hacen la rectoría, que hacen los directores, la administración en su conjunto, debe de ser considerada para no interrumpir los procesos que son fundamentales para la universidad. Debemos de considerar y queremos enfatizar que la razón de ser de la universidad es la educación, la investigación, la vinculación y la extensión. Y en ese sentido, pues nuevamente reiterar la postura del lector de hacer un llamado a reanudar las actividades académicas.